Hola amigos, mi nombre es Naty Turpo, soy representante de ventas de Kia Motor Sur Juliaca y en este momento les voy a presentar el nuevo RIO Hatchback 2023. Comenzamos. Este modelo cuenta con motor 1400 de 98 HP y como vemos ya cuenta con este nuevo facelift, el Tiger Mouse y también contamos con el nuevo logotipo de Kia. Además, este vehículo cuenta con los nuevos faros halógenos que contamos en esta versión. Este vehículo también cuenta con aros de aleación de 15 pulgadas y discos delanteros de freno. Acá tenemos unas líneas de expresión que nos dan un diseño deportivo. También podemos apreciar que el vehículo cuenta con manijas del color de la carrocería e igualmente el retrovisor. Ahora le muestro la parte posterior del RIO Hatchback en este diseño. Contamos acá con los faros posteriores. Tenemos la tercera luz de freno, el nuevo logotipo de Kia. También contamos con la cámara posterior. Ahora vamos a proceder a abrir nuestro maletero que es de 325 litros de capacidad. Acá tenemos nuestra maletera que si deseamos la podemos ampliar y se podría ampliar hasta el doble de capacidad. Acá tenemos nuestra luz interna y vemos aquí nuestra llanta de repuesto y nuestro kit de herramientas. En esta ocasión contamos con la versión 1.4 LX Full en su versión mecánica. En esta versión cuenta con lunas eléctricas y espejos eléctricos. Nuestro timón con mandos. También contamos con un tablero que tiene una computadora a bordo donde vamos a poder ver nuestros consumos de combustible. También el tapómetro. Acá tenemos una pantalla de full conectividad donde podemos ver nuestras aplicaciones favoritas. Tanto podría ser como Spotify. Tenemos el aire acondicionado. También algo excelente que tiene este vehículo es el cargador inalámbrico. Y aquí es disponible claro para dispositivos smartphone. En nuestra caja, en este caso es una caja sexta. También contamos con reposavasos. Y bueno, vemos que este vehículo es bastante espacioso. Este vehículo también cuenta con un micrófono que nos va a ayudar a enlazar llamadas. También cuenta con los tapazoles que tienen espejos de vanidad, tanto el piloto como el copiloto. Y también tenemos acá una luz que nos va a ayudar a la iluminación. Tenemos aquí nuestros guardalentes y nuestras luces de lectura. El vehículo cuenta con doble airbag y barras de aceros laterales que nos dan una mayor seguridad. Ahora nos encontramos en la parte posterior del río Hatchback. Y como vemos, tiene un amplio espacio. También nuestros asientos cuentan con ganchos isófix ideales para anclar el asiento del bebé. También contamos con cabeceras regulables en altura. Y vemos también que nuestro suelo no sufre de ningún desnivel. Eso es todo en caso del interior del río Hatchback. Bueno amigos, eso fue todo con respecto al Kia Rio Hatchback 2023. Te comento que nos encontramos en Juliaca, en zona Parque Industrial Taparachi, justo al frente de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Te puedes contactar conmigo, mi nombre es Naty Turpo, mi número de contacto es 936-61-4070. Te comento que también tenemos planes de financiamiento, recibimos unidad en parte de pago y tenemos unidades para entrega inmediata. Los esperamos. Gracias. Gracias.